Estas imágenes las presentamos desde el Museo Provincial de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal. Tiene que ver con una muestra que se llama Solo Mujeres. Esta colección surge a través de una inquietud por celebrar y homenajear a la mujer en su mes. Lo hicimos con unos días de anticipación al 8M, al 8 de marzo, con obras exclusivamente del patrimonio que retratan a mujeres, niñas, jóvenes, adultas, digamos, en las distintas edades de la vida, en distintas situaciones. ¿No habrá sido fácil la tarea de curar esta muestra? Fue bastante difícil, muy agradable por supuesto, seleccionar de las casi 700 obras que tiene el patrimonio, retratos exclusivamente de mujeres y hacer una reselección, si se quiere, para dejar un conjunto de 37 obras en la sala. ¿Cómo marchan las actividades dentro del Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal? A pleno, gracias a Dios, ya en marzo, ya a full, digamos, con las muestras. Esta principalmente que inauguramos hace poquitos días, va a continuar todo el mes de marzo y todo el mes de abril. Y están también agendadas una charla, sobre todo para el 15 de marzo, con entrada libre y gratuita, de la mujer en la historia del arte, a cargo de la licenciada Andrea Geat. ¿Retratar mujeres no significa que las autoras sean mujeres? Exactamente. Aquí están representadas, pero por hombres. Es un cupo que se da mayoritariamente en todos los grandes museos, instituciones del mundo, donde la cabida de la mujer ha sido muy difícil, como artista sobre todo, ¿no? Pero en los últimos tiempos eso se va revirtiendo y vemos a muchísimas artistas mujeres que logran ingresar a instituciones con sus obras. ¿Días y horarios que pueden ser visitadas? Esta muestra solo mujeres. De martes a viernes, de 8 a 12, 16 a 20, inclusive sábados y domingos de 9 a 12 y 17 a 20. Te contaba, fuera de cámara, que durante el mes de Corrientes va a haber una muestra muy linda, además. Exactamente. Es un conjunto de acuarelas por un artista de Bellavista, que es médico, además, donde va a representar a paisanos y elementos típicos de nuestra región. Eso va a ser en la sala negra y en la sala puntiva esta. Luis Bogado, gracias por recibirnos en el museo. Un placer. Muchísimas gracias.